Sí, pero Dios no tiene nada. Ahí está. Bueno. Ya me entiendes. Mierda, morir. ¿Cómo coño han sobrevivido? No lo he hecho. Pero no lo saben. ¡Meg! ¡Por izquierda! ¡Por izquierda! Eh... Vamos a ver, Buzzer, no hace falta que grites, que nos vas a alertar a todos. ¿Sabes? Estaba viendo que venía uno. Estaba viendo que venía uno, estaba esperando para que llegase y hacerle aquí una hoja sigilosa. Tranquilo. Baja sigilosa como la que le vamos a hacer a este de aquí. Vale. Estás abandonando la zona de la misión. No, no creo que esté abandonando la zona de la misión, ¿eh? No, ¿no lo has visto? Mmm... ¿no lo has visto? Te digo yo a ti, que no me has visto. Y me ha disparado. A ver. Vale, muerto ese. Ese era importante de matar. Ahora ya... Vamos un poco más liberados. Vamos. ¿La de humo la ha tirado... ¿La ha tirado Buzzer o qué? Pues no sé si la ha tirado Buzzer. Nah. No le he dado la cabeza. Por intentar darle la cabeza, no le he dado. Ostias. Muero, muero, muero. Uf. Madre mía. Ha venido más, ha venido más, ¿eh? Recarga, recarga. Joder, cómo se mueve cuando me dan, ¿eh? Muertos. Munición, pilla, pilla munición. ¿Crae en gendros? Ostias. Un tremendo. Sí, es un tremendo. Vale, es un tremendo al que le voy a tirar un cóctel monotofo ahora mismo. Hola, señor tremendo. Ostias. Que me ha matado de un golpe, pero bueno. Pero que me estás contando. Pero, pero, amigo tremendo. ¿Qué me estás contando? ¿Pero me ha dado un golpe? No sé cuánta vida tenía. No, le... Vale, es que estoy muerto. Vale, es que estoy muerto. Hola. Y adiós. Tranquilo. Vamos a ir con calma porque... Vaya tela. Igual es que tendría que haber seguido antes de ese aquí, ¿eh? Igual, sí. Vale. No te escondas, no te escondas. No le ha dado un ese. Ahora sí. Joder. No le ha dado un ese. Será un engendro. Es un engendro. Es un engendro. Es un tremendo. Vale. Sí. Está muy bien. Es un tremendo. Y es un tremendo que le vamos a tirar un cóctel monotop. Si... Si es que deja. Si es que deja que se lo tire. Bueno, de momento él está ahí matando a Riff. ¡Buzzer! ¡Buzzer! ¡No me lo puedo creer! ¡Buzzer! ¿Es que qué estás haciendo? ¿Qué vas a ir cuerpo a cuerpo? ¡Tío! ¡Buzzer! ¡Eres gilipollas, tío! ¿Voy a tener que repetir esto porque Buzzer es gilipollas? Pues sí. Parece que voy a tener que repetirlo. Porque Buzzer es gilipollas. Aunque mira, nos han hecho un checkpoint, ¿no? Sí, sí. Ya lo veo que es un tremendo. No se ha acercado lo suficiente. Vale. Señor tremendo. ¿Podría acercarse usted que ya le tiro un monotop y morir? No está muy difícil eso. Me lo he quemado, tío. Me lo he quemado, pero te quieres quemar ya. ¿Se quiere quemar ya ese tío o qué? No tengo keroseno. Increíble lo cierto. No tengo keroseno. Increíble lo cierto. No tengo keroseno. Vamos a ver cómo hacemos porque... Mirad la vida que tiene. Madre mía. Uf. Madre mía. Bueno, y yo casi sin vida, eh. Que si me llega a dar, me mata. Quita, 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 quita. ¿Qué haces? No sé dónde está Bucer, pero tampoco sé si quiero saberlo. Vale. No me mates, por favor. No me mates, por favor. Tío. ¿Habéis visto eso, tío? Que es que... No me dejaba, no me dejaba levantarme. Vale. ¿Pero qué? No, 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 no. ¿Qué es eso? Bucer, 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 bucer. Bucer, 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 bucer. Parece que se ha bubeado, eh. Vale, estoy muerto, estoy muerto. Sí, sí, salvamos las distancias Porque yo estoy Pero, tío, ¿te quieres morir? Está sin vida Está sin vida Está sin vida Pero que mueras ya Es que no puedo tirarle un molotov No puedo tirarle un molotov Que me encargo al otro ¡Joder! Increíble, tío Lo que ha costado matarlo, tío Vamos, anda, búcero Tira Tira, tira Que madre mía Y yo sin vendas aquí, sin nada ya A ver Que seguramente puedo hacer vendas Pues sí, puedo hacer vendas Que puedo hacerme vendas de sobra Pues sí Puedo hacer vendas de sobra Que tendría que haber usado un cocción de salud o algo de esto Pues quizá Pues quizá, queridos amigos, quizá Vamos a recuperarnos enteros Y vamos a entrar al albergue Que la que no salía de aquí, ese señor Es chica, ¿sabes? Coge aquí todo Y vamos para dentro Lo que queda aquí ¿Son RIP? ¡Hostias! Pues sí son RIP Sí son RIP y no sé cómo me han visto Me estaban esperando Eh... ¡Somate! 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 Ha salido disparando y me ha dado ¿Cómo es eso? Pues no sé cómo es eso Pero lo ha hecho Eh... Buzzer no sé qué está haciendo tampoco Buzzer... Buzzer no ha sido muy útil Esto lo está haciendo yo solo Buzzer está aquí De... 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 De acompañante No está aquí pero Pero como si no subiese Está aquí pero como si no subiese De hecho es que se ha quedado ahí atrás No me ha ayudado con el tremendo Que también te digo Para ayudarme He enfrentado a ese cuerpo A ver, puede morir O mejor no me ayudes Hola, ¿qué tal? Eso no se han deído No escondas, perro Vamos a meterlo aquí Hola Bum Fuera Tengo un punto de habilidad Vamos a mejorar, ¿vale? El retroceso de las armas a distancia Sí Mejora esto, por favor Vale El retroceso de las armas a distancia Mejorado Gracias Muy bien Primero de habilidad 4 disponible Vale, gracias Ya veré que mejoro de momento No lo vamos a poner a mirarlo No lo sé No lo sé Sí parecen más puestos Lo que sé es que me voy a curar Y que voy para adentro Sí, no podrás llegar ahí Ni de coña Ya Mierda Ven Oye Yo te levanto Vale, escucha Si me pasa algo Hay un camino cerca de aquí No, no, no Escucha Ese de ahí no es Carlos Vale No es el fundador de los rapes El puto Jesse Williamson Un puto mierdecilla muerto de hambre Que va a saber lo que es bueno ¿Entendido? Sube de una puta vez Y cárgate a ese hijo de puta Hora de sufrir, hermano Ojo, eh Hostios ¿Qué tal? Los rives aquí de De espectadores No puedo curarme No puedo curarme Estoy en un golpe ¿Qué, qué, qué, qué? Ahora Estás muerto Estás muerto Estás muertísimo Y tanto que estás muertísimo Venga, Carlos Jesse Williamson Descansa de paz Jesse ¿Ya está? Sí Ya está No podría haberlo hecho solo Ha molado salir a la mierda otra vez, ¿sabes? Pero he de admitir Que hacer agujeros Y arrancar hierbajos No está tan mal para pasar el rato Sí Bueno Con Jesse fuera ¿Cuántos crees que quedan? Gente que conozcamos de antes Nadie Moser Moser No queda nadie Joder Lo siento, tío Sí Yo también Venga, salgamos de aquí Cállate Pues Adiós A los rives Los rives están fuera Y vamos a ver cómo se toma esto Iron Mike, ¿no? A Esquizo Pues le va a gustar la noticia Y realmente le va a gustar la noticia A todos Menos a Mike, ¿no? Pero En cuanto Mike vea Que es que ya no quedan rives Pues Entiendo que Que no sé Que acabará aceptándolo, ¿no? No sé Quizás se enfada hasta el punto De echarnos del campamento No sé qué puede pasar, la verdad No sé qué puede pasar Pero Pero los rives ya no son un problema Nos hemos quitado Una par de media de medio Ahora quedan los engendros Pero los rives Están fuerísima Y eso Hay que celebrarlo Bueno Como he dicho O que no te importaba O que no te importaba una mierda Perdona mi lenguaje Estaré aquí por eso Para decirte que aún no lo sé Espero que estés ahí Que haya una razón Que explique toda esta mierda Por la que estamos pasando Eso es todo Ya Ya hablaremos otro día Amén ¿Dick? Sí Ricky me dijo Que te encontraría aquí Es por estas Rodillas que tengo, ¿sabes? Son la razón Por la que no rezo Desde hace años Sí No soy No soy de los que van A misa Incluso después del berenjenal De Cam Sherman Pero ahora Después de todo esto Solo pensé En que demonios Igual ya tocaba No No tuve elección Mike Todo el mundo Tiene elección Dick Hasta que se muere Ellos son nosotros Siempre son Ellos son nosotros Siempre Todos vamos a ir al infierno Porque no entendemos Que nosotros Somos cada puñetera alma Que no anda por ahí Con los pantalones cagados Intentando comernos Vale, ¿sabes qué? Puede que no te guste Pero el mundo es lo que es Sí Es lo que hay Rezar no va a cambiarlo Desear que sea otra cosa Tampoco va a conseguir Que sea así, Mike Esto no tiene nada Que ver con desear Hacemos del mundo Lo que es Por nuestras acciones Todos Le dejé ir A Esquizo Era imposible Era imposible que tuviera Un juicio justo Le dejaste ir Le dije que se fuera Que no volviese Dios mío, Mike Tienes La más remota idea De lo que Has hecho Sí Evité otro asesinato Y sabes que Soy bueno Consiguiendo eso Lo que faltaba El flipado Esquizo Suelto A saber dónde andará A saber si irá A uno de los campamentos Ya conocidos Quizá un campamento nuevo Quizá No sé La líe por ahí Y tengamos que Se junten Con algunos saqueadores Y la líe Esquizo va a ser un problema Y me da a mí Que va a acabar muerto Bueno, pues hemos Completado la historia Esta del protector Mantener los Leik A salvo A cualquier precio Y ese precio Era Matar a los Rik Los Rik Son historia Vale Recompensa desbloqueada Detalle único del protector Vale, echaremos un ojo ahora Otra Detalle único del campamento De los Leik Vale Bueno, pues tenemos Un par de detalles únicos Misión desbloqueada A ver Ahogados como no sé qué Me he distraído Flashback Recoge a Sara en el trabajo Para dar un paseo A la hora del almuerzo Vale, un flashback por aquí Tenemos un encargo por allá Y he visto un visión Visita a la lápida de Sara Vale, para la historia Me acuerdo Esto deberíamos hacerlo Porque ya recordáis La otra vez Que no pudimos hacerlo Vamos a hacer un viaje rápido Espera, espera Un momento Un momento vamos a hacer las cosas bien Marcamos la visión Ah, está seleccionada la misión Vale, pero no quiero marcar este punto Quiero hacer un viaje rápido Monto demasiado lejos Pues vamos a acercarnos a la moto Si la moto está lejos Acércate a la moto ¿No? ¿Dónde estaba Mike? No lo sé, pero estaba lejos Bien Si bajamos por aquí Podemos llegar a un mecánico, ¿verdad? ¿No? Eh, sí Aquí está Ricky Ricky, ¿tienes algún encargo? Ah, tiene un encargo Tiene un encargo disponible Ricky Podríamos hacer el encargo Nada, creo que vamos a ir a ver La lápida de Sara Eh, a ver Estamos a tope Vale, estamos a tope Pero bueno, podemos hacer Más mejoras a la moto Que en su momento Nos faltaban créditos Están las alforjas por ahí Nada, nada Solo las alforjas Queda por mejorar Sí, solo las alforjas Bueno, pues si solo queda esto Por mejorar Vamos a mejorarlo Vamos a ver el tema este Del diseño Eh, bueno Vamos a repostar Y a reparar Que en la queda nada Y vamos a ver esto A ver las pegatinas nuevas Que tenemos A ver, a ver, a ver A ver Tenemos estas dos El protector A ver si carga Bueno No me disgusta, eh La combinación de colores No me disgusta No, no me disgusta Para nada Y Campamento de Lost Lake Que esto Simplemente se ve ahí Lo de Lost Lake Este del protector Quizá me lo ponga Es que este mola mucho, tío Este mola mucho, tío Es que este mola mucho Es que este Es muy bueno Me encanta El otro es un poco más Para ir de tranquileo Pero ahora mismo De tranquileo no vamos a ir Bueno, o sí Ya no quedan rip Un poco más tranquilos Vamos a estar Pero Pero no, no, no Hay que ir hasta allí Hay un encargo aquí también En el Campamento de De Hot Springs Vale Vamos a hacer un viaje rápido Hasta aquí Y de aquí Nos vamos A Pues a ver A dónde vamos Ahora a dónde vamos Vamos a ir a la misión A hacer la misión secundaria Sí La misión secundaria Que sirve a ver a Sara Si no hicimos la anterior ¿Qué pasa? ¿No? Eh ¿Qué pasa por no haber hecho la anterior? ¿No vamos a poder completar esa historia 100% por no haber hecho esa anterior? ¿Qué pasa por ¿Zaulas? ¿Qué bien? ¿No hace falta? Es que Eh Siquiera No me ha dejado la impaz Pero podría haber hecho Ven Oye, vaya Salte Ukraine Venga Me hagan manos Sí Claro Ya te hace miedo No hay ¿No hay No hay No hay Voy a mirar si hay gasolina por aquí Porque si no hay Si no hay la verdad es que es un problema Porque tampoco sé si puedo hacer algún viaje rápido Desde aquí Pues no veo Lo siento Si aquí estáis hablando de un tema importante Motos sin combustible es suficiente Mira que hay gasolina Espérate, espérate Porque aquí tenemos demasiadas cosas marcadas Quita esto Vale Y voy a ir a por gasolina Bueno es que hizo en algún momento Habrá que buscarlo y habrá que matarlo Porque lo que hizo Lo que hizo Lo que hizo es para matarlo Si, 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 es que lo que hizo es para matarlo Vale, muy bien Cobla Vamos a escucharlo, hace tiempo que no lo hacemos O sea, vamos a la conspiración Vamos a la conspiración Malas Vamos, vamos, vamos Te he salvado, eh, crack Sí, sí, me lo he salvado Aquí ya no queda nadie Bueno, sí, sí, me lo he salvado Bueno, sí, sí, me lo he salvado Aquí marca Para ración Libre No creáis las mentiras Así Oye, tú, crack Que sí, que te has salvado Que te vas a ir a algún campamento, ¿no? Sí, sí Sí, sí, un campamento Que sí Tranquilo, tranquilo Tranquilo, hombre Eh, bueno, iros, Mike Venga, sí Venga, sí, sí, corre Sí, venga Venga, vete suya, tío Ya, ya Sí, gracias Venga, vete Venga Vale Pues hemos conseguido mandar a ese tío por ahí Venga, gasofa Vamos a cargar con gasofa Estamos a un 8%, eh Estamos tiesos, prácticamente Voy a ver si puedo hacer vendas Porque ahora mismo solo tenemos dos Y quiero curarme, la verdad Sobre todo por si me atacan saqueadores, ¿no? Que sabéis que son mucho de pegar un tiro Y no me apetece que me pegue un tiro Eh, son mucho de pegar un tiro así El francotirador es de la nada No me apetece Así que vamos a hacer Las vendas Y vamos a hacer una más Y ya está Listo Vale, y ahora Sí, márcame la misión secundaria Y nos vamos para allá No voy a hacer el viaje rápido Porque estábamos aquí al lado Está un kilómetro, eh Está lejos, realmente Bueno, no hay que preocuparse mucho Que tenemos el nitro Con el nitro Pues igual sí hay que preocuparse un poco Porque Como hay obstáculos en la carretera Pues me la he pegado Sube, sube Vale, dale Vamos Vale, ahora sí vamos a usar el nitro Sin pegarmela y sin tonterías Vale Y el nitro se recarga Así que, perfecto Vamos a subir por aquí Dale, 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 dale Tiramos el nitro otra vez Vamos con el nitro a tope Y nada Pues a la tumba de A la lápida de Sara Lo he dicho El no haber ido la otra vez No sé si implica algo Espero que no implique No poder comprender la historia 100% La verdad Porque me parecería muy feo eso Yo qué sé Yo no sabía que la misión Me iba a desaparecer No sé Igual ahora aprovecha Y le cuenta lo que no le contó la otra vez No, porque al final vamos a la lápida de Sara Para que le cuente su vida No es para otra cosa Para que le cuente lo que Lo que ha pasado Lo que ha estado pasando Meterse por aquí Vale, sin reventar la moto por favor No es momento ahora de usar el nitro Con tanta curva No es momento No es momento de usar el nitro Aquí ya sé Aquí ya sé Aquí ya sé Podemos darle Pues pensaba que no Pensaba que pasaba Al final me he cargado la moto Al final me he cargado la moto Es que madre mía Las carreteras como están tío No están cuidadas las carreteras A ver, ya después de lo que ha pasado Menos van a estar Sí Joder, que me he chocado con Con las chapas esas Que había ahí apoyado Es con lo que me he chocado Vamos a ver ¿Hay engendros aquí? ¿Por qué? ¿Por qué hay engendros aquí? Pero Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Amigo Amigo ¿Qué haces? El sofá O échale al sofá a la moto Que no sé cómo va El 73 Bueno, si la cargamos al 100% Podría hacer un viaje rápido Donde me dé la gana Si no la cargamos al 100% Eso ya costará un poco más Vale Suelta Suelta esto Y vamos a la rápida Aquí no debería haber nadie De hecho parece que no hay nadie Eh Vamos a hacer esto No, no tengo esterilizador Pero sí que lo sé Bueno, así que vamos a hacer Un monotov Y dos monotov Vale, ahora La lápida de Sara Y a ver qué se cuenta Bueno, o qué le contamos Mejor dicho No sé No sé Ha pasado un tiempo Desde mi última visita Y es que Vale Hemos tenido otro encontronazo Con los RIP Con Carlos Pues Resulta que Carlos Era un media hostia Que conocíamos de antes En su día Era un miembro Comparches del club Sí Sí, no sé Qué probabilidades tenía él De sobrevivir El puto Jesse Williamson Cuando muchos otros murieron Nunca te conté Lo que le pasó a Jesse Bueno Porque tú odias Que te hable de la mierda Del club Así que Digamos Que pasaron cosas Chungas La hostia de chungas Y Jack Él Bueno Pechó a Jesse Del club Pero No puedes quedarte Con los colores El El tema es que Era un problema La movida Era que Jesse Tenía un tatuaje De los mongrels En la espalda Como el mío ¿Sabes? Así que Sí Buser y yo Y Jesse Y Jim Nos sujetamos Mientras Jack Usó un soplete En En su espalda Mira No estoy orgulloso De eso No lo estoy Yo Yo nunca te lo conté Porque Porque sabía que tú Nunca estarías con alguien Que pudiera hacer algo así Y Bueno Ya sabes Te diría que he cambiado Pero A estas alturas Ya no Ya no tengo razones Para mentirte Lo maté A Jesse Tuve que hacerlo El tío Era un puto psicópata Pero No nos quedamos ahí Por ser yo Lo arrebentamos Pero Rip Nos cargamos su campamento Los ahogamos como ratas Y sabes qué No me arrepiento Pensé que debías saberlo Vale Me voy Ya te diré algo luego Ahogados como ratas Misión completada Historia actualizada Ahí está 70% Lo dicho Al no venir la anterior No sé si Vamos a poder conseguir 100% Ni idea Ni idea la verdad Bueno Mira hay un encargo por aquí Tenemos una misión por ahí Con otro encargo Si yo creo que vamos a ir a A Hot Springs No puedo ir Moto demasiado lejos Joder Vamos a mover la moto Desde ahí viaje rápido A Hot Springs Y nada Pues a seguir Con otro encargo más Que por ahí Mi moto está bien Bueno Hay que repararla Ahora repararé allí Que ya sabéis que los créditos allí ya Me sirven de muy poco Y vamos a ver Pues habrá que rescatar a alguien O habrá que reventar un campamento O algo habrá que hacer Si viajas rápido durante la conversación Corres el riesgo de omitir de manera permanente Dicha conversación No No es ninguna conversación Skowland Contándome su vida Disimular Si te quieres Mecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad